Voy a subir a pedir que nuestras panelistas suban, por favor. Ese tema es un tema muy serio, muy importante, pero también de esperanza. Pero tengo una inquietud. Y, siendo este tema tan importante y tan serio, porque me han escogido a mí para facilitar este diálogo, es que por muchos esfuerzos que hago para aprender su lindo idioma, siempre me confundo una palabra por otra. Las cosas que me salen, no sé. Es como si tuviera la lengua atada al pie, que siempre que hablo, meto la pata. Creo que fue en uno de estos congresos de la vida. Creo que fue en México. Un mexicano me viene y me dice, Oiga, don Daniel, usted que sabe todo esto de la fertilidad, ¿por qué a veces una pareja no puede tener hijos? Bueno, manito de Dios, es muy fácil. A veces, la pareja o la mujer, la mujer no puede tener hijos porque es esmeril. Por eso no puede. O en otro caso, puede ser que el hombre sea exponente. Y, como usted sabe, en cierto número de casos, puede ser que la pareja no puede tener relaciones marítimas. O, por último, en este mundo no perfecto, puede que ella esté tomando pastillas anticorrosivas. Y, por eso, no puede quedar embalsamada. Bueno, ojalá... Este tema es muy serio. Perdone este chiste, pero ojalá todo no salga profuso, confuso y difuso. Gracias. 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 Gracias.